La harina de trigo base del pan no la pueden consumir personas celíacas, lo que les imposibilita el consumo fresco y diario de un producto tan básico. Esta masa con harinas de almidón de maíz, de trigo sarraceno y de tez, certificadas sin gluten, suple esa carencia. Esta pareja ha decidido invertir el dinero del subsidio del paro en una panadería para personas celíacas, de la que esperan un beneficio económico. Pero como beneficio social yo entiendo que hay mucho, porque esta sería la primera vez que un celíaco puede ir a una panadería normal y corriente a comprar su pan y su bollería. Claro, y estamos hablando de productos frescos. El padre de Lucía era panadero. Ella se ha adaptado para elaborar pan sin gluten. El problema es que es más laborioso por la falta de aglutinaje y entonces la masa es más pegajosa y es más complicada de amasar. Pero el proceso es el mismo, amasado, fermentado y horneado. El esfuerzo aún no saben qué repercusión económica tendrá, pero la emocional ya la han tenido. Todos los días son emociones lo que se vive, porque te vienen y te dicen que su hija come, que antes no comía, que sabe a pan. Y eso pues son emociones. Nosotros estamos aquí, todos los días estamos viviendo una experiencia nueva. La iniciativa es apoyada por la Asociación de Personas Celíacas de Jaén, que otorgará al establecimiento el certificado de Jaén sin gluten. La idea es que personas celíacas puedan comprar su pan diario como cualquier hijo de vecino.